Queridos amigos, les traigo la novedad de Fulton. Qué rico, qué rico. Bueno, acá hacer una fotito de carne. La verdad es que nosotros somos vegetarianos y para eso lo vamos a ocupar, por una preparación vegetariana. Aquí nos muestra los ingredientes. Dice que tiene ají amarillo, cebolla roja, culantro, en Chile lo conocemos como cilantro. Tiene calabaza, loche llamado acá. Tiene chicha de jora reducida, aceite vegetal, ajo, sal, pimienta, comino, sal, de calcio, de fuente natural. Todo natural y mi esposito lo va a preparar con un poco de agua caliente. Es agüita tibia y se restituye una pequeña cantidad. No tan pequeño, así no le queda. Esto es como cremosito, ¿cierto? Cierto. ¿Qué hacemos? Oye, el color. Lleno de carotenoides, antioxidantes. Y esto se lo vas a poner bajo el arroz basmati. Creo que lo voy a poner encima. Encima del arroz basmati. Lo vas a hacer todo. La cantidad de agua, más o menos acá, son como 150 cc de agua tibia, ¿cierto? Sí, depende de lo que uno quiera hacer. Porque es como una salsa, tiene que quedar espeso. Claro. Entonces lo diluye en poca agua, pero también se puede como para espesar algo que tú ya estés haciendo. Claro. En este caso yo solamente lo quiero con una salsa para ponerlo encima de él. Oye, qué increíble. Mira la consistencia que tomó. Ahora que es consistencia de salsa. Guau. Oye, qué práctico. Esto es ideal como para acompañar. Quizá en este caso nosotros estamos haciendo... ¿Muestra si quieres? Sí. Son unas berenjenas. Berenjena rellena. Entonces... Esto es carne... Esta es la not carne. ¿Cómo es que se llama? Esa es una not burger. Not burger. Sí. Son envase a plantas. Nosotros no comemos nada de origen animal. En envase a plantas. Y berenjena. Exquisita le queda a mi esposo. Y para mi otra hija son con zapallos italianos. Este arroz basmati es un arroz blanco rico en proteína. Más nutritivo que un arroz integral. El arroz basmati. Es maravilloso el sabor de este arroz. Es tan sencillo de preparar que tú le pones agua caliente encima y listo. Y en 10 minutos está listo como si fueran fideos. Se prepara muy distinto al otro arroz. Y acá le va a poner esta base. Oye, esto se ve espectacular. Exacto. ¡Qué rico! Y podríamos ponerlo puesto abajito. Esto también para unas papas quedaría muy bien. Para unas papas, claro. A ver, quizás no el arroz, sino que unas papitas. Y podríamos poner la berenjena arriba de la salsa. Maravilloso. Gracias, chef. ¡No!